Vamos a continuar con la propiedad telescópica. La propiedad telescópica, bueno, es la tercera propiedad que corresponde al símbolo suma. En esta propiedad telescópica establece lo siguiente, que si tenemos la suma de K igual a M hasta N, de los A sub K más 1 menos los A sub K, eso va a ser igual, es decir, cada vez que tenga la diferencia entre el término Késimo incrementado en 1 y el término Késimo, eso es igual a tener el término Késimo incrementado en 1, valuado en el límite superior, N más 1, menos el término Késimo, pero valuado en el límite inferior, es decir, A sub M, eso siempre y cuando M sea menor que M. La demostración es muy sencilla. Vamos a hacer la demostración. Simplemente lo que vamos a hacer es tomar nuestra hipótesis, en este caso esta igualdad, y vamos a empezar desde K igual a M, como tenemos ahí en la hipótesis, hasta N, del término genérico A sub K más 1 menos A sub K, y vamos a ir desarrollando desde M hasta M más 1, hasta M más 2, de acuerdo al término genérico, es decir, que me va a quedar A sub M más 1, acá simplemente reemplazamos K por M, y acá también K por M, y me queda esta expresión más. Ahora, el término siguiente de M es M más 1, entonces, cuando reemplace acá, me va a quedar M más 1 del valor de K más 1, y acá me va a quedar solamente M más 1, es decir, que me va a quedar A sub M más 1, que eso correspondería a M más 1, menos A sub M más 1. Ahora, hago exactamente lo mismo, pero para el siguiente de M más 1, que sería M más 2. Entonces me va a quedar A sub M más 2, y después tengo más 1. Muchos se preguntarán, pero ¿de dónde sale ese más 1? Y sale justamente de acá. Y si no se lo preguntaron, bueno, vale la aclaración. Luego tenemos A sub M más 2. Más, y bueno, podría continuar con M más 3, M más 4, pero ya sería un trabajo bastante engorroso, ya no tiene sentido. Y ahora sí, hasta llegar hasta el término enésimo, pero no voy a tomar directamente el término enésimo, sino voy a tomar un anterior. Un anterior para que facilite la demostración. El anterior a M sería N menos 1, o sea que me quedaría A sub K, A sub K, que lo voy a reemplazar acá por N menos 1, que es el anterior, y más 1, que es el de A sub K más 1, menos A sub K, pero ahora solamente A sub N menos 1, más, y ahora sí, el término, el del límite superior, con el cual me queda A sub N más 1 menos A sub N. Bien, hasta ahí he desarrollado todos los términos de la suma, y ahora lo que voy a hacer justamente es eliminar los paréntesis y acomodarlo un poquito para ver si me queda algo para cancelar. Menos A sub M más, bueno, esto me queda 1 más 1 es 2, o sea que me queda simplemente A sub M más 2, menos A sub M más 1, menos A sub M más 2, bueno, acá punto suspensivo, recuerden que esto continúa, acá se pueden cancelar los 1, o sea que me queda solamente A sub N menos A sub N menos 1, más A sub N más 1 menos A sub N. Y ahora observo lo que me va quedando, con el cual veo que tengo acá A sub N y A sub N, listo para simplificar, cancelar, perdón. Luego tengo, menos A sub N más 1, tengo para cancelar con esto, y luego tengo para cancelar acá y acá. Y bueno, van a observar que voy a colocar este, A sub N menos 1, si hubiera desarrollado para A sub N menos 2, seguramente me hubiera quedado un término para poder cancelarlo, el cual no está, porque es un trabajo engorroso de hacerlo para todos, ya que esto es de manera genérica, así que lo saco. De la misma manera sucede con A sub N más 3, en el siguiente término, A sub N más 3 ya estaría con negativo, entonces cancelaría. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Solamente me queda A sub N más 1, que es el positivo, A sub N más 1, y luego me queda menos A sub M, que es justamente lo que quería demostrar. Esta es la propiedad telescópica, y es muy, pero muy, bastante usada por su practicidad. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengamos la sumatoria de K igual a 2 hasta 10, de algún término, por ejemplo, 1 sobre K más 1, menos 1 sobre K. Bueno, esto es un ejemplo. De manera de ejemplo, observamos que tenemos el término genérico incrementado en 1 y el término genérico, y están afectados a la recta. Entonces, lo que puedo hacer es, simplemente, en vez de desarrollar de 2 hasta 10, solamente voy a evaluar el término K-ésimo incrementado en 1 para el límite superior, es decir, voy a reemplazar a K por 10. Entonces, me va a quedar 10 más 1, menos el límite K-ésimo evaluado para el límite inferior, es decir, reemplazo K por 2. Entonces, esto me va a quedar de 1 décimo, 1 oceavo menos 1 décimo. Y que, si desarrollamos eso, más o menos nos tiene que quedar menos 9 sobre 22 avos. Entonces, la suma de todos estos términos genéricos entre 2 y 10 es de menos 9, 22 avos.